Buenas, soy Carmen, tengo 31 años y quería recomendar este libro de Jostar Gardén, El misterio del solitario. Este libro trata de la aventura de un niño que emprende un viaje con su padre para encontrar a su madre, que desapareció hace unos años y la han encontrado en Atenas, ya que ella iba buscando encontrarse a sí misma. Este viaje tiene dos viajes paralelos, debido a que el niño encuentra a un enano que le da una lupa donde leerá un pequeño libro escondido en un panecillo. El libro en sí es recomendable ya que nos ayuda en un paralelismo a ver la realidad desde la fantasía y desde la realidad propia del niño. Es un tratado que nos ayuda a filosofar sobre el sentido de la vida, por qué estamos aquí y sobre todo buscar el destino y qué significa.